Y continuamos esta transmisión especial desde la UMA en el Estado de México y quiero compartirles mi alegría por tener este ejemplar de apenas dos días de nacido de un venado con la blanca mexicano. Como pueden ver tiene unas ligeras manchitas, cuéntanos un poco para qué sirven. Bueno, estas manchitas principalmente cuando nacen todos los hérvidos en la naturaleza, o sea todos los que tienen astas, todos los venados, nacen con estas manchitas con la finalidad de camuflajearse en el medio. Y en verdad no se ven en este que es más o menos su hábitat natural, a simple vista uno no los ve a menos que tengan algún tipo de movimiento. Y queremos platicarles cómo es el proceso de reproducción. Ahorita platicábamos acerca de la labor que tiene el asta, pero también hay un asunto pues muy meticuloso que solamente los expertos saben y es que las hembras orinan en sus patitas para traer a través del olor a los machos. Cuéntanos un poco. Bueno, en cuestión reproductiva las hembras y los machos pues tienen, pues tienen, es una cuestión hormonal y pues lo captan a través de sus coanas que las tienen en la nariz. O sea tienen muy buen olfato. Sí, tienen muy muy buen olfato y unas células específicas para captar estas hormonas. En el caso de las hembras y los machos, orinan sobre sus patitas en esta parte que tienen, donde tienen mucho pelito, es un espejuelo, donde las hembras pues van a orinar y esa orina va a bajar ya metida en la piel hasta sus glándulas metatarsales, unas glándulas que tienen en los pies, bueno en las patitas, y de ahí van a agarrar ese aroma y van a ir marcando su territorio y el macho puede detectar en qué momento están en celo. De igual forma el macho hace lo mismo para, pues para delimitar su territorio contra otros machos. Ok, y de esa manera ya no se roban a las hembras. Exactamente, de hecho estas hormonas en el caso de las hembras pueden llegar a través del viento a viajar hasta muchísimos kilómetros y un macho captarlos a esa distancia y en caso de que no tengan hembras pues conducirse hacia ellas. ¿Cuánto tiempo dura el embarazo de una venada? Bueno, la gestación en una hembra dura alrededor de, son siete meses y va a parir alrededor de entre una y tres crías máximo. En el caso de los que ahorita se nos han acercado, este es un parto triple, muy raro y la única forma de que se puedan conservar los tres es a través del manejo o la crianza artificial. ¿Por qué? Porque una hembra tiene capacidad de mantener de una a dos crías, entonces normalmente en la naturaleza moriría uno de ellos. Y ya que nacieron y tenemos así como este ejemplar chiquitito, ¿cuánto tiempo debe de cuidarlo la mamá de manera directa para pues darle leche, no sé, todos esos tipos de cuidados? Pues bueno, hay dos funciones, en el caso del manejo en cautiverio, un venadito está con la mamá alrededor de seis meses. Ya que empieza a comer, pues muchas veces ya deja de comer, de tomar leche y la hembra puede volver a presentárselo. En el caso de los machos, perdón, de la vida libre, una hembra, un venadito está con su mamá hasta alrededor de los dos años y la hembra vuelve a entrarse en celo hasta el tercer año. ¿Hay algún tipo de celo entre las crías y los que son los papás, los líderes de la manada? ¿Llega a haber algún tipo de celo que los meta en conflicto? No, normalmente los papás reconocen perfectamente a sus hijos y los expulsan de la manada en el caso de que él siga siendo el líder o ya cuando ya el macho ya muere, ya sea alguno de sus, bueno normalmente expulsan a sus hijos incluso por genética, por la mejora los expulsan y ya llega otro macho a tomar su lugar. Muy bien, en unos minutos más vamos a seguir platicando acerca de qué comen los venados y qué otros cuidados deben de tener en estos lugares que sirven para la conservación de la vida silvestre y en unos minutos más regresamos con ustedes. La alerta continúa activa en Yucatán debido a la cercanía de la tormenta tropical NEI. El sistema de protección civil informó que la alerta es de peligro moderado y se decretó para todo el estado. El fenómeno natural continúa con un movimiento estacionario, afectando con lluvia y viento la costa sur del Golfo de México. NEI se ubica a 140 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche y a 115 de Celestún, en Yucatán. En las últimas horas se ha debilitado ligeramente con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de hasta 120. Para las próximas horas no se prevé mucho desplazamiento, pero aún así habrá vigilancia para evitar percances. Se espera que la tormenta se mantenga casi estacionaria sobre el sur del Golfo de México, con posible desplazamiento sobre las costas de Veracruz en las próximas horas. NEI traerá precipitaciones fuertes en la zona, por lo menos para los siguientes tres días. Se recomienda conocer la ubicación de los refugios, así como atender las instrucciones de navegación en alta mar. TVCN, Eduardo Guzmán.